Hola amigos del canal, ¿todo bien? Voy a estar contestando aquí a este usuario que me comentó ¿Podrías probar Fortnite? Esto es con el Ryzen 5 5600, me lo comentó en el video que subí acerca de eFootball Bueno, ya cierro aquí, tengo MSI Afterburner acá Y bueno, vamos a probar, antes voy a ir a los ajustes Y comentarles, si yo pongo ajustar automáticamente Por defecto, acá me pone 30 FPS, o sea, lo que me parece muy poco Entonces yo lo que voy a hacer es, le voy a poner 120, no va a llegar, no creo, pero bueno Y les comento, aquí pueden ver gráficos, el brillo, está el 100 ahí Bueno, pueden ver, este, ajustar calidad automáticamente, ya lo hicimos Pero establecido de calidad, me queda en medio, por defecto, con el Ryzen 5 5600G 16GB de RAM, me queda en medio Acá, suavizado de líneas anti-leasing, está ahí, lo podría desactivar o poner a más bajo Super resolución temporal, dice recomendado ahí Resolución 3D está al 71%, bueno, como ven está en media Tenemos acá sombras en media Lo que yo le voy a poner Bueno, lo voy a dejar así A ver, oclusión ambiental Está activado, oclusión ambiental O sea, en calidad media Lo que me voy a tomar el atrevimiento es de la distancia de visión, le voy a poner a épica Voy a aplicar, no modifique mucha cosa, como pueden ver, es calidad media Eso por defecto cuando jugamos con el Ryzen 5 5600G Y ahora vamos a ver qué pasa con el rendimiento, cuántos FPS Les pido disculpas por... tengo la voz bastante afectada Hay un catarro Y tal vez sientan unos ruidos de taladros, de martillos Es que están trabajando en unos apartamentos de ahí abajo Bueno, acá estamos en el emparejamiento Y vieron que en el emparejamiento a veces no van muy bien las cosas, ¿no? En cuanto a... a veces se lague, es justamente por eso, porque estás en el emparejamiento Y nada, quería comentarles también que estoy grabando con OBS No estoy grabando con el celular, como en mis videos anteriores Estoy utilizando OBS, porque estoy utilizando el CPU Para grabar Como ven, la GPU está casi al 100 Este... Y el CPU anda en los treinta y tantos Y lo estoy utilizando para grabar De RAM, 10 GB de RAM está utilizando en este momento El juego Claramente que los gráficos integrados toman de la memoria RAM Memoria compartida de video Y bueno, no sé qué opinan ustedes Pero yo creo que se ve muy bien O sea, estoy jugando en 1080 Está tardando bastante el emparejamiento... Ah, ahí está, ahí está Y eso que soy chicato, que tengo mis problemas en la vista Pero veo que se ve muy bien No hallo... Saltos, FPS o bajones Muy pronunciados Ahí está No soy un pro de Forna Y así que... Porque después me comentan Ese es un manco Esto, que aquello Bueno... También se ha perdido mucho, me parece a mí Tanta competitividad hoy en día Que... Como que se pierde eso de divertirse Y de... De entretenerse Divertirse Entre amigos y eso, ¿no? Demasiada competitividad Bueno... Bastante bien Generalmente... Pero generalmente me cuesta más Hallar algún arma Ahí estamos Bueno... Bueno... Bueno, en este momento Con esa calidad gráfica Está por arriba de los 40, ¿no? 50 por ahí Vamos a ver cuando se pone... Cuando haya más acción En el caso de que la haya ¿Dónde estoy? Hay una zona poblada Para allá, puede ser Bueno, eso no fue muy... Muy gracioso Vamos a ver... ¡Gracias! 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 ¡Qué complicado que ir! ¿Cómo me complico solo? A ver esto Bien Acá también hay una de Upa, upa, upa No sé ni cómo se hace ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Venite, venite ¿Y eso qué fue? Me está tirando Ya me pongo ¿Dónde estás? Ah, no, se quedó sin No me había dado cuenta Me quedé sin munición No te puedo creer ¿Dónde estás? No te puedo creer 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 Cuando te estoy creer Y estos que están jugando juntos Y un botiquín Y un botiquín Tengo una espada Recién me di cuenta A patito Esa no la tenía Ahora sí, esa está mejor Y si, vámonos acá que se viene la Me quedan dos de espadazo de eso Bueno ahí el juego como ven Ya me estaba olvidando de decirles Casi 11 GB de RAM Estamos gastando O sea usando Y está casi 40 FPS En una configuración media La cual se ve muy bien Con sombras activadas Con algún efecto de super resolución O sea que bien Y todo eso jugando sin gráfica Con el APU Con el Ryzen 5 5600G Y bueno Por un precio la verdad que Que tenés Gráfica y microprocesador Todo en uno Por un precio que no No compras ni una gráfica Como Ni una buena gráfica Con lo que sale Hoy por hoy El Ryzen 5 5600 Todo eso en una Motherware 16 GB de RAM En una Motherware Gigabyte A520MH De repente Vos estás pensando Y la placa madre Bueno O sea En vez de gastar En una B550 Si no tenés Si tenés un presupuesto Muy ajustado Vas por una A520 Que no pasa nada Te va a andar bien Y 16 GB de RAM Hoy por hoy Lo mínimo Recomendable Verdad Nivel Vamos a agarrar A ver A quien le tiene un espadazo Esto Vamos a agarrar Vamos a agarrar A la B550MH Lo mínimo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, no, no, para el otro lado. Ah, no, mira que me gasté un... ah, no. Esto me sirve. Ah, no, mira que me gasté un... ah, no, para el otro lado. Upa, 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 upa. Que paso acá. Un francotillado. Voy a dejar esta... voy a agarrar las granadas. Puede ser que por la grabación haya esos... no sé, hay como unos saltitos, pero creo que por la grabación. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No, otra vez al agua, no. No sé. No sé. No sé. No fue buena idea esa. No fue buena idea. No fue ni nada. Pensé que iba a ser más potente esos espadazos y todo eso, pero no. No estoy para jugar con eso. Bueno, ahí tienen, capaz que el video es muy largo, pero más o menos, que puedan ver, tengan una idea y ya contestarle al amigo del canal ahí que me preguntaba por Fortnite con el Ryzen 5 5600. Espero que... bueno, espero sus comentarios y será hasta el próximo video que pasen lindo. Los leo. Ahí estamos conversando en los comentarios. Chau, chau. 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 Chau.